familia ya ha pasado una semana desde la salida de la nueva caja zillion thunder así que hoy vamos a evaluar que también se ha posicionado en el competitivo que tanto se usa dentro del juego también hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duelings antes que nada un resumen rápido de lo que tiene en la caja por si alguien le gusta algo se la puede comprar no importa si es bueno o malo primero que nada el monstruo insignia dragón armado tronador aquí sacaron varias cartas para los dragones armados y también una nueva habilidad para hacer fácilmente la invocación del dragón armado oscuro y que éste pueda destruir tres cartas luego luego y bueno por desgracia pusieron como ur el principal el que inicia todo por lo tanto el deck se hace un poco caro pero bueno igual la habilidad puede buscarlo entonces no hay tanto problema nada más tienes que tener varios monstruos en el deck y bueno les recuerdo que si quieren ver este deck en su versión free to play o cualquier otro deck ya están subidos al canal para que se den una idea de cómo se mueve cada uno luego de eso también tenemos el soporte a los monarcas igual lo mismo esta es una súper buena carta como para tener tres copias e incluso ésta también se considera como para tener dos tres copias y que éste es todavía más caro que el dragón armado y también trajo una nueva habilidad habilidad que le ayuda ligeramente pero pues sí es la que prefieren usar igual hay una sr que es muy importante para ellos es así puede ser una dos copias si no más recuerdo luego tenemos el soporte ritual esta es genérica para cualquier de que tenga rituales pequeños en este caso también incluyeron el cláusulas de los necros y que ese es un muy buen objetivo pero bueno para ellos no hay ninguna nueva habilidad así que simplemente son como cartas que si te sacas no son mal luego también tenemos el soporte de guardar aragón bueno entre comillas el soporte guardar aragón ya que literalmente nada más sacaron a este güey no sacaron ni un solo de los links que era lo que esperábamos que por lo menos sacarán uno o dos de ellos aparte de este güey y aparte de sus cartas de magia trampa pero bueno este es un poco genérico tres monstruos de enlace entonces es muy parecido a otro monstruo que ya teníamos antes el trichula de fusión que te puede servir nada más para quitarte monstruos en el campo en caso de vale y por último nos pasamos a los destiny heroes ahora ya tienen al distopía ya tienen también su primer monstruo link y también al igual que los demás tiene una nueva habilidad lo cual hace que el efecto de distopía se pueda activar fácilmente sin la necesidad de poner cualquier otra carta entonces en mi opinión yo creo que este es de los mejorcitos decks pero bueno ahorita vamos a ver los datos para ver realmente que se juega y creo que me hace falta un deck por desgracia no está aquí lista de cartas incluidas vámonos a por acá me hace falta el deck de los osárticos que parece que es muy complejo el deck y tienes que hacer un montón de invocaciones pero bueno esta cosa te permite ir sacando robando varias cartillas y ya con eso puedes seguir haciendo tu combo y la otra es simplemente el buscador pero si igual es un de un poquito caro debido a que el buscador es su r y la otra carta que quieres también es ese r pero que también se han posicionado estos decks dentro de el juego en sí vámonos a la clasificación de popularidad aquí podemos ver qué tantos están usando recuerden esto es en prácticamente todo el juego porque en realidad incluye nada más platino para arriba pero latino ya es todo el juego entonces primero monstruos orcus sigue siendo el deck más usado y si es que está la versión pura y la versión con odys luego tenemos a los speed roids en segundo lugar luego tenemos a los odys precisamente que la versión más usada es combinándolo con orcus y luego ahora sí tenemos a los destiny heroes ahora sí ya empiezan a aparecer por ahí luego tenemos magos oscuros y vamos a ver si tenemos algún otro deck si tenemos a los osárticos también entonces por lo menos tenemos dos decks que podemos ver por aquí pero bueno estos están muy muy abajo entonces tal vez el único que podríamos considerar es el destiny heroes vamos a las cartas de magia igual creo que vamos a ver exactamente lo mismo si mira robo del destino está por aquí y luego los osárticos vale aunque aquí también ya podemos ver a los necros necros siendo usado por ahí y de trampas lo bueno es que ya reimprimieron crackdown esa es otra que se me olvidó crackdown ya está reimpreso dentro de la caja así que este es tal vez el motivo por el que muchos abran esta cajita está así es una buena carta no importa qué y de las demás para hacer que no hay nada ya del extra de según yo si debe haber algunas cosillas como por ejemplo las fusiones de los héroes si están por aquí también está el héroe extra y también deberíamos de ver el sincros ártico no es decir aquí están los sincros árticos hasta abajo entonces sí los osárticos parece ser que están rascando pero están prácticamente hasta el fondo y de habilidades populares obviamente en primer lugar está el de los speed roids seguido por el péndulo rabioso es para orcus o dice y en tercer lugar tenemos a héroes del destino y listo ya a partir de ahí ya son varios decks entonces si hasta el momento parece ser que héroes del destino es el mejor deck de la nueva caja ahora nos pasamos a evaluar el ámbito competitivo como siempre uso la página de duelings meta para sacar toda esta información y bueno en primer lugar tenemos los decks que usan por lo menos una carta de la nueva caja o la nueva bundle también que es atraído por la oscuridad entonces de aquí podemos saber qué es lo mejor que ha salido de esta nueva caja y efectivamente destine heroes tiene 17 decks por ende se convierte en el mejor deck luego está seguido por necros luego arme dragon y por último cursar tick para en realidad los últimos dos están juntos pero bueno porque no vemos tantos arme dragons y porque no vemos tantos necros pues bueno porque necros se combina con un montón de otras cajas así que es muy muy caro más caro que cualquiera y arme dragon si prefieres jugar con las tres copias del chiquito mientras que urs artig tu ur podrías jugarla a una copia y es que nada más que hasta una entonces yo creo que por eso es que se usa más el urs artig dentro del juego en sí que dentro del competitivo pero bueno luego también vemos a rockets este lo único que está usando es el aluro darkness el atraído por la oscuridad como dije este es el mejor deck que puede usar esta nueva carta pero si quieren ver otros decks que pueden usar esa carta los invito a ver el otro videito seguramente el vídeo estará apareciendo ahorita en la pantalla en la parte derecha superior o si no también se los dejo en la descripción y bueno ahora sí nos vamos a ver todos los decks no nada más los decks de la nueva caja y aquí es donde vemos un poquito de cambios ya rockets tiene más de ex tiene otros 15 de ex que no usan la nueva carta entonces ya con eso superan a los destiny heroes y bueno vemos en primer lugar a speed roids luego vemos a orcus ojito segundo links meta o dice es mejor pero ahí está orcus demostrando también que hay un montón y también recuerden que o dice es o dice or luego tenemos a las trick stars también muy pegaditos y rockets también muy pegados pues aquí pareciera que los destinies si se podrían posicionar bien esto incluye a todas las personas que han llegado a rey de duelos que han tenido por lo menos un porcentaje de victorias decentes o que han topeado en algún torneo por lo menos top 16 pero entonces cuáles son los más fuertes cuáles son los que únicamente topean dentro de torneos pues ahora sí vemos la última métrica ya no hay rey de duelos ya no hay racha de victorias entonces ahora sí seguimos viendo primer lugar a speed roids pero ya cambia la cosa en cuanto a odais y orcus digo es una diferencia nada más de cinco decks pero si odais es el segundo lugar y está separado de los speed roids entonces si deberíamos de poner nada más speed roids como primero y segundo lugar odais aunque aquí yo diferencio de la página de links meta yo pondría también a orcus en el mismo lugar que odais porque de todas maneras odais como dije es puramente odais orcus vale y debido a eso trickstar y rocket que están muy muy pegados o podrían también estar en tier 2 si lo quisieran y así podríamos meter a todos los demás como tier 3 pero por el momento lo están poniendo como tier 3 vale entonces si hacen eso parece ser que no podrían incluir a los demás decks ya que si están muy separados destiny heroes tiene 7 necros tiene 4 y goki tiene 3 pero si considerarán los necros muy probablemente también deberían de considerar los goki pero bueno vamos a ver cómo lo interpreta la página del links meta el que sí está muy cerca y que pues ahí sí es un tiro de monedas como lo vayan a poner es el destiny heroes destiny heroes parece ser que está rascando ahí ese meta ese lugar esa posición dentro de pero a lo mucho sería tier 3 entonces conclusiones pues sí el mejor de que puedes armarte con la nueva caja son los de este virus con la nueva habilidad y lo bueno es que no es tan caro ya que con una sola vuelta de la cajita una sola copia de la ur la nueva habilidad y una copia de la estructura creo que ya tienes pero entonces recomiendas gastar en esta nueva caja pero yo la verdad aquí les recomiendo esperar digo si es que no les gusta ningún de que nada más quieren un de competitivo mejor esperense ya que ahorita pues el meta actual está impidiendo que esta nueva caja se pueda posicionar bien pero ojito puede ser que en una semana nos anuncien una nueva banlist ya que el año pasado sucedió así una banlist a mediados de julio que se aplicó a finales de julio entonces esperamos que suceda exactamente lo mismo y ya con eso tal vez estos decks se puedan posicionar aún mejor pero esa es mi opinión quisiera leerlos en los comentarios qué es lo que opinan si gastaron o se van a gastar en esta caja o seguirán con los decks que ya estaban dentro del competitivo bueno parte de eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y